Música Vamos a hacer un corrido a un amigo 100% chiquipulteco de Deskipulas Un amigo caballista, amigo muy querido por muchos amigos también El correo de mi amigo Manuel Antonio Paisalga, a ver que le parece lo que hacemos Ahí va, con cariño compadre, vámonos Música Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compas Para un amigo sincero, por todo muy bien querido Que ya salió con su hermano, para uno a Estados Unidos Manuel Antonio Paisalga es un hombre verdadero Música Siempre que viene del norte, con gusto lo viene a ver En los desfiles de perias, alegre lo van a ver Anda bien acompañado, con los cuantos de Chacú Un hombre reconocido, por ser un gran domado En la historia de mi amigo Manuel Antonio Paisalga Música Y su padre Pedro Paisalga fue un hombre muy respetado Reconocido Reconocido en su pueblo, por ser un gran jugador Amigo entre los amigos, honrado y trabajador Amigo entre los amigos, honrado y trabajador Yo toco cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Así dice cuando el país, cuando anda allá por su tierra Pues su canción preferida, es la de un puño de tierra Música Con su vereda en el cinto, siempre lo van a mirar Tiene amigos por montones, por lo que quiera que va Con su hijo se anda paseando, a él no le importa gastar Ya les canta este corrido, del amigo Manuel Pais Que lo sigue en las mujeres, de noche y hasta de día También saludo a su hijo Manuel Antonio Pais Chinchilla Música El aplauso para usted El jefe de jefe El jefe de jefe El jefe de jefe ¿Para donde compadre? ¿Chiquimula? ¿Para donde? A todos los amigos que nos visitan desde diferentes lugares De Chiquimula, de Zacapa Vamos a ver que le parece, conversamos con el jefe de jefe Si lo tenemos ahí compadre O lo que tengamos ahí, nos vamos dice Semana Vista Música Soy el jefe de jefe señores Me respetan a todos sus niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mi el periodista me quiere Y si no me ha gustado usted quiere Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudiera estar a mi altura Pues tendría que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso enredando Mi trabajo en vano me ha costado Para dejar los contactos que tengo Muchos quieren estar a mi altura No más sonidos que se han cayendo Han querido arañar mi calor No se intentan, no se han ido muriendo Música Y creo que sí compa Mira chicos, bolas compadre Lo tengo que hacer Yo navego debajo toda la boda Y tan bien se volará la laptop Muchos creen que me gusta el gobierno, otros le dicen que es pura mentira. Desde arriba nomás me divierto, pues me gusta que así se confunda. En las cuentas se lleva una regla, desde el 1 llegar hasta el 7. El que quieras ser hombre derecho, te enseñe a mirar tu nivel. ¡Es de rana! ¡Voy nomás! ¡Échale, compadre! ¡Háganle, compadre! ¡Soy el jefe, jenze, señores! Y deciros con nuestro chodo, muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor, a buscar por la sombra del árbol, para que no les tengo el sol. Miren señora, si su esposo no la ha agarrado a bailar así, aproveche hoy que tenemos a mi compa para que le enseñe sus pasos a bailar, ¿verdad? Que chulada, miren estamos de feria, estamos contentos porque bien ahora tenemos este tremendo rodeo, a Chiquimula. A cuantas veces me han sacado del tenamba, ya vi el borracho y con un nudo en la garganta, fui por la calle cantando mis canciones, y los mariachis van pisando mis canciones, les pedí 20 y 35 mil canciones, y me cantaron, me caí de la luz, me revolqué, grité y canté de sentimiento, me recordaron un amor que yo antes puse, en el tenamba se recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos y señores, te tomas 4, 5, 20, 30 compas, y las canciones te recuerdan tus amores. Les pedí 20 y 35 mil canciones, y me cantaron, me caí de la luz, me revolqué, grité y canté de sentimiento, me recordaron un amor que yo antes puse, en el tenamba se recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos y señores, te tomas 4, 5, 20 o 30 compas, y las canciones te recuerdan tus amores. Seguro que soy mi compa, muchas gracias, los aplausos para usted, ya le dije yo, mire, dice de esta manera, vamos. Ya no cuides lo que comes, ni te me pongas a dieta. Y que le importa a la gente, si es que tu calzón te aperta, te quiero así. Yo así te quiero, a mí los físicos, no es lo primero, te quiero así. Ya se la solda, si cuando pasas de mi día te gritan gorda. Decidí traerte flores y también te traje torta. Porque es jueves que comes cariñosa, te comportas. Así me gustas gordita, pa' que quiero un esqueleto. Y que anorexicas y placas, el patión está reflejo. Te quiero así, yo así te quiero, a mí los físicos, no es lo primero. Te quiero así te quiero, te quiero así. Y cuando pasas de mi día te gritan gorda. Y si dicen que ballena, peor sería afuera, vacía. Y cuando pasas de mi día te gritan gorda. Y lo que es más importante, gorda gorda, pero mía. Te quiero así. Chavarrita, no sé si te quiero, a mí los físicos, no es lo primero. Te quiero así. Te quiero así. Ya se la solda, si cuando pasas de mi día te gritan gorda. Ay, chavarrita. Arriba Chiquimula, señores. Miren que no aplaudan porque no es de Chiquimula, compadre. Eso. Échale, mire, así se hace. Qué bonita Chiquimula. Nosotros hemos tenido el placer de viajar a todo Guatemala, a parte de Honduras, de El Salvador y parte de México. Pero como Chiquimula no hay, mira compadre, seguro. Arriba Chiquimula. Hay una canción que se la vamos a dedicar a ustedes. De amor se me llena el alma, cuando tú estás a mi lado. Empiezo a perder la calma, me siento desesperado. Cuando tú estabas contigo, la luna brillaba. Ahora ya es mi testigo de mi amarga soledad. La madrugada me sorprende en mí del velo. Falto en mi almohada el perfume de tu pelo. A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver. Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer. En la madrugada me sorprende en mí del velo. En la madrugada me sorprende en mí del velo. En la madrugada me sorprende en mí del velo. Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer. Perdiste la verdad. Señoras y señores, muchas gracias. Para mí ha sido un placer enorme haber estado con ustedes. Miren que chulaja. Hay que regalarle un aplauso fuerte, el que nos da la vida, el que nos da la oportunidad para lo que Dios haga. Gracias. Adiós. Con la tarda bonita que nos está regalando.